La Universidad Técnica del Norte 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 Técnica del Norte La Universidad Técnica del Norte Técnica del Norte La Universidad Técnica del Norte Técnica del Norte Técnica del Norte Y luego la fase de resolución en donde todo lo que cambió Durante este momento de la respuesta sexual humana vuelve al estado anterior Kaplan nos dice no, también hay que incluir el deseo porque este es el que desencadena la excitación Pero también hay autores que dicen no puede haber un cierto deseo pero si se propicia caricias, contactos, fantasías sexuales en medio de eso puede desencadenar el deseo y puede el siguiente fase que es la excitación Entonces, si hay componentes orgánicos, como pueden ser hormonales o una enfermedad que disminuye el deseo Pero la mayoría son psicológicos, donde la ansiedad, el estrés, las preocupaciones, el aburrimiento, la monotonía hace que pierde el interés Pero lo que dices tú Kaplan, dice que el deseo, el tener ganas de una intimidad es fruto de la armonía, de lo psicológico, lo orgánico y lo emocional Cuando una persona, una mujer, un hombre se encuentra en un estado de equilibrio, de bienestar, libre de preocupaciones, el deseo va a aparecer Obviamente hay factores a veces emocionales, psicológicos que son los que más peso tienen Y ahí hablamos de la relación de pareja, una pareja que tiene conflictos permanentes También algunos autores hablan de la carga doméstica que tienen las mujeres como una interferencia para el deseo Y es por eso se dice, es mucho más frecuente en mujeres, a pesar que en estudios recientes dicen que es importante también el porcentaje que existe en los hombres Pero siempre es menor Y lo interesante es que los hombres, la mayoría, algunos hablan que el 70% del trastorno del deseo en los hombres son por causas orgánicas Y como causa fundamental, la parte hormonal Entonces ahí a lo mejor hablamos de recepciones totales de próstata, radicales, testículos La edad, obviamente, como procesos degenerativos que no permiten la producción suficiente En las mujeres se habla de las otras situaciones, a más de las orgánicas desde luego Medicamentos, nos estamos olvidando Una gran cantidad de medicamentos tienen relación con la pérdida del deseo sexual Antidepresivos Y son los que más utilizamos en las enfermedades crónicas Antidepresivos, pero la ventaja es que no todos los antidepresivos Es por eso importantísimo que tanto el médico como el paciente cuando está tomando determinado medicamento Y nota que hay una disminución importante del deseo Manifieste eso a su médico Porque sí hay alternativas absolutamente para todos los medicamentos que pueden producir disminución del deseo sexual Hablamos de antihipertensivos, ¿no es cierto? Como los beta bloqueadores Antihulcerosos como la ranitirida Bueno, también medicamentos que utilizamos para la migraña Pero ventajosamente, primero no a todos les produce este efecto colateral Son los porcentajes que produce este efecto indeseable de la pérdida del deseo En pocos casos, pocos los medicamentos, pero en pocos casos Por lo tanto, no significa que a nadie debamos dar Porque si no estarían fuera de la lista de los medicamentos permitidos Pero en aquellos pacientes, hombres o mujeres, que esto esté produciendo Lo importante es manifestar A veces el paciente se guarda como que no es importante Como que no tiene relación Y muchos medicamentos de uso frecuente Tienen este efecto colateral Hay que decirlo Y tenemos alternativas para reemplazar este medicamento por otros medicamentos Y eso es lo que tú dices ¿Quién no toma antihipertensivos? ¿Quién no toma antihistamínicos para la alergia, para la rinitis? Si eso reseca la mucosa vaginal Y le va a impedir inclusive Para tener dificultad Y algunos disminuyen también la producción de testosterona directamente Que entendemos es la responsable del deseo sexual Lo otro aspecto importante que habíamos ya señalado al inicio Es esto de las relaciones de pareja El también que desde el inicio no fue una pareja atractiva No siempre los seres humanos elegimos una pareja que para nosotros resulte atractiva Y eso puede ser desde el inicio una interferencia para que se desencadene este despertar sexual O en algún momento de la vida también ocurre que el enamoramiento, la pasión Se terminó con una pareja y a lo mejor se despierta con otra Y claro hay quejas de hombres y mujeres que hay esa pérdida A veces no identifican como tal Pero cuando nosotros hablamos del deseo y de la pasión sexual Sabemos que el enamoramiento es el mejor afrodisíaco Para que se despierte la pasión, para que se despierte el deseo Entonces también el cómo, más que el cómo El tener una pareja que le resulte atractivo No importa si es al inicio o al final de la relación También es un factor importante Y claro esto está mediado también con estereotipos desgraciadamente culturales, sociales Que nos venden determinadas ideas De qué tiene que ver, tiene relación directa con la pasión En cuanto a modelos de hombres y mujeres ideales Como los únicos que es posible que despierten la pasión sexual Son estereotipos que a la final hacen daño Porque no todos los seres humanos estamos dentro, encuadrados Dentro de estos estereotipos Y eso puede ser una causa para que nosotros tengamos un imaginario ideal Como el hombre, joven siempre, atractivo, a lo mejor musculoso Con determinadas características Y las mujeres de igual manera Y eso cuando no reúne esas características También genera en algunas mujeres y hombres que no tienen una seguridad No han incorporado ese cuerpo sexuado No como una posibilidad de deseo Como una posibilidad de pasión Pueden bajar su autoestima Y se sienten como que no son dueños primero del cuerpo Dueñas de su cuerpo Y segundo como que no son dignos No son, que le digo No pueden tener esa posibilidad del deseo Y tener una vida sexual placentera O sea, como que no se sienten con la autoestima Porque tiene que tener una autoestima suficiente Para que estas relaciones interpersonales Se den entre seres humanos Y se establezca este deseo Y esta posibilidad de placer En las parejas Y no solo hablamos Cuando hablamos de deseo No solo es que deseo al otro Hombre o mujer Deseo también a lo mejor una relación conmigo misma En tener la masturbación En hombres y mujeres Independientemente de las edades También eso es parte del deseo Cuando se pierde tanto hacia la otra persona Como hacia la posibilidad de la masturbación Que es una alternativa de actividad sexual En parejas, en personas especialmente que están solas También incluye la pérdida del deseo hacia eso Es hacia toda actividad Hacia toda posibilidad incluida Claro, las fantasías sexuales Que me permiten el despertar sexual Ese querer tener esa respuesta sexual Entonces, lo que te comprende es El deseo puede ser con pareja o sin pareja Obviamente Y además la mujer tiene derecho Al autoerotismo O a la llamada masturbación A disfrutar de su deseo y de su placer sexual Sola, ¿no es cierto? Como con pareja Claro Ahora Ahora, si es en pareja Este deseo hay que promoverlo No aparece por generación espontánea Hay que promoverlo Hay que crear los prolegómenos Un escenario propicio Por ejemplo La mujer es muy sensible al maltrato ¿Cierto? Una mujer maltratada No va a responder No va a tener deseo En cambio La mujer es muy vulnerable Y muy sensible Más bien al buen trato Si es bien tratada Con mucha ternura El deseo va a aparecer Pero si un hombre maltrata a una mujer El deseo va a estar ausente Ese es un factor muy importante Y si nosotros revisamos Las estadísticas en nuestro país ¿Qué porcentaje de mujeres son? Sufre maltrato En cualquiera de sus formas Es bastante alto Y ahí puede estar también Una explicación A más de los temas orgánicos ¿No? Biológicos Que no podemos Tampoco dejarlos Pasar en alto Que también tienen altos Porcentajes La diabetes La hipertensión La obesidad En nuestro país Como factores importantes De pérdida del deseo Pero está lo que tú señalas Obviamente ¿No? El hecho de la violencia También incluso Hay estudios De qué tiempo La mujer que trabaja Fuera de su casa Dedica también A la casa Entonces hablan de cuatro O más de cuatro horas Mientras que el hombre Lo hace en 32 minutos O en una hora A lo mucho Esos tiempos Utilizados Para los quehaceres Aumentan la carga física Y también se habla Como un factor importante De interferencia En todo lo que es La respuesta sexual humana Que incluye el deseo Y la pérdida del deseo Es el trastorno Más frecuente Más frecuente En las mujeres Como Las causas estas Que señalamos Un factor muy importante Cuando hablamos De lo psicológico Y claro No es que nosotros Somos seres humanos Que podemos dividir Y dar respuesta Independiente De lo psicológico De lo biológico Lo psicológico Si se hacen Más espaciados Estos encuentros sexuales Si no se propicia Como tú señalabas Si no se crea Un ambiente Que puede ser Una comida Una Muchos factores De tipo Afectivo Emocional Relacional Realmente se va Dismuyendo la frecuencia Y es un factor Que también contribuye A una pérdida total Entonces es importante Que cuando hablamos De tratamiento Que nos dicen Que debemos hacer Pensar más En el tema sexual Ver más cosas De contenido sexual Y sobre todo Propiciar el buen trato Porque si existe Armonía Buen trato El deseo va a aparecer En cualquier momento Siempre y cuando No haya un problema De tipo biológico Biológico Una enfermedad Catastrófica Por ejemplo Porque mira Eugenia En 1972 Aparecieron los anticonceptivos Uno de los fantasmas De la mujer Es el miedo Al embarazo Entonces se supone Que los anticonceptivos Deberían permitirle Disfrutar De su intimidad Con su pareja Sin embargo Eso no se da Porque estamos Más ocupados En hacer dinero Vivimos a presión Y poco tiempo Dedicar al placer Ahora también Tú has topado Un tema Como un factor De interferencia Pueden ser también Los anticonceptivos Hay que saber elegir El tipo de anticonceptivo Porque Anticonceptivos Que tienen dosis Altas De estrógenos Únicamente Pueden ser factor Igualmente Para disminución Porque interfieren Con la producción De testosterona Y también Hay que señalar Estos medicamentos Que utilizan Las personas Que se dedican A la heterofilia Como factores De alto riesgo Anabólicos Corticosteroides Pero especialmente Los anabólicos Son factores De alto riesgo De pérdida De deseo sexual Estas cosas A veces No las entendemos Y aquí está El estereotipo Como ideal Pero puede tener Consecuencias negativas Como tú señalabas También se dice Que el disminuir El riesgo De embarazo De una infección De transmisión sexual El tener mayor seguridad Puede ser un factor Que permite Que crea un escenario Más favorable Pero no necesariamente Porque somos Una integralidad Que están otros factores Que ya los hemos señalado aquí Las experiencias sexuales Analicemos Cuántas niñas En nuestro país Son abusadas No hablo únicamente De violación Que es la forma Más dura Más violenta Cruel Más cruel Del abuso sexual Hablamos De todas las formas De abuso sexual Y cuando se dice Que 26 de cada 100 mujeres En nuestro país Alguna vez Han tenido abuso Han sido objeto De abuso sexual Entonces las estadísticas Son muy altas Y es por eso Que es importante Diagnosticar Denunciar Este tipo De atropellos Porque estos van a ser Determinantes Fundamentales Para la pérdida Del deseo Y estas causas Generalmente Son primarias Que significa Que desde el inicio De su vida sexual Activa Van a tener problemas De pérdida Ahí no estamos Porque son en edades Muy tempranas No estamos frente A situaciones De tipo orgánico Biológicas Desde luego Que no en esas edades Estamos frente A pérdidas Del deseo A trastornos Del deseo De la excitación Del orgasmo Es decir De toda la respuesta Sexual humana Por causas Relacionadas Con sus experiencias Y con sus vivencias Los mensajes Que damos Especialmente Yo digo a las mujeres Porque los hombres No son No es cierto En contra del placer sexual No son sexofóbicos Como decimos De odio Hacia el placer sexual En los hombres Son distintos Los mensajes Todas esas cosas En el trayecto De la vida Cuando ya estamos Frente A esta posibilidad De placer sexual Son factores Que igualmente Pueden interferir El momento De desencadenar O no El deseo sexual Porque cualquiera Que sea el origen Eugenia Biológico Hormonal Psicológico No se puede hablar Yo vi El domingo En un suplemento De un diario De circulación nacional A sexualidad Te desorientas Porque No significa Sexualidad Que una persona No tenga deseo Significa que Que tiene apatía Sexual Indiferencia Pero no a sexualidad Porque la sexualidad Tiene otro Otro componente Otra connotación Es mucho más integral Yo cuando conversaba contigo Digo a lo mejor Se refiere Porque la sexualidad humana A partir de la pubertad Si bien Desde la Intraútero Puede haber respuesta sexual Que no tiene La misma Connotación Y comportamiento Que una adolescencia A partir de la adolescencia Sin embargo Lo que se conoce Es que esta pasión Este deseo sexual Definido A nivel del cerebro Producto precisamente De la madurez De la maduración Cerebral Mental Y del resto Del cuerpo De todo el cuerpo La característica De la sexualidad Sabemos que son dos Dos características La una La placentera A lo mejor Cuando habla Este artículo De que hay Asexualidad Cuando no hay Deseo Se refiere A esta característica Que se le otorga A los seres humanos A partir de la adolescencia Que precisamente Es el placer Es la pasión Es el erotismo sexual Como una característica humana Y al no haber Esta característica A lo mejor Dicen Se acabó la sexualidad Porque la Es sin ¿No es cierto? A lo mejor Sin esa característica Que es El erotismo Y la pasión sexual De todas maneras Eugenia Si es importante Que la pareja Venza Esa dificultad De acoplamiento Porque acoplar Una pareja Es difícil No es tan fácil ¿Me comprendes? O sea Cada cual Tiene sus ritmos De intensidades Y cada persona Tú tienes un código De valores Yo tengo un código De valores Cada cual Tenemos un código De valores Y también Tenemos ritmo De intensidad Diferentes Por eso es que Muchas veces El error De una pareja Es que El hombre Quiere someter A la mujer Al ritmo De él A la intensidad De él Tiene otra connotación Más bien Es llegar a un acuerdo Y precisamente Esas presiones Porque hay veces También que mujeres Consultan ¿No? Y nos dicen Bueno En lugar de tener Problemas con mi pareja Yo prefiero Tener Fingir Claro Hacer un poco Obligada ¿No? Me siento presionada Porque eso me da Alivio En otro tipo En el resto De relaciones ¿No? Si no él se enoja Está rompudo Pero hay que entender Que ese hacer Obligado Genera Agudiza El problema El problema De la pérdida Del deseo Porque no Primero No hay una aceptación No hay un reconocimiento De que La persona Tiene un problema Y cuando yo no Identifico un problema No lo trato Entonces es mejor Tener en eso La suficiente Transparencia Con su pareja Y decir Yo tengo un problema Porque no es Puede ser hasta médico O de cualquier tipo Y es mucho mejor Mucho más fácil De superar Cuando se dice Y cuando preferible No se tiene Pero no solo es no tener Sino tratarse Identificar que hay un problema Como pareja Y si es necesario Ir los dos No sé Al psicólogo O al médico Para identificar Alguna de estas enfermedades O un medicamento Que estén tomando Es preferible A tener Sin que haya El deseo Mira nos llegó una pregunta Dice Científicamente ¿Qué dice? Científicamente Se debería tener Contacto sexual Con la pareja ¿Con qué frecuencia? Bueno No hay desde La ciencia sexológica Que es la ciencia Que se encarga De todo el funcionamiento Sexual del ser humano Que nos hable ¿No es cierto? De que esta frecuencia Es la ideal Tal vez tenemos Estadísticas De acuerdo a edades En cuanto a frecuencia Pero incluso Vemos que dentro De estas edades Y dentro De los dos sexos Hay unas diferencias Bastante importantes Sabemos que es mucho Más frecuente Que puede ser diaria Pero cuando digo esto Por favor No es la norma No es un esquema Porque eso yo no puedo Inventar ¿No es cierto? Que puede ser diaria Algunas parejas Dicen tenemos dos Pero no es la mayoría La mayoría Hablemos Hasta los 25 años Puede tener una relación Dicen Hasta cuatro Cinco Veces En promedio Que unos tendrán Dicen No yo tengo dos al día Tres Es válido Y es posible No trabajar Exactamente O sea Las condiciones Por muchas razones Pero en promedio Se dice Conforme pasan Los 30 años En donde ya Hay unos cambios En esto que hablábamos De la respuesta sexual Humana O a lo mejor Depende mucho Del tiempo Que se vive en pareja Porque hay estudios También que nos dicen La frecuencia De acuerdo a los años Que viven en pareja Y relacionada También con La edad De las personas Pero al inicio De una relación Siempre la frecuencia Es mayor Si Tenemos ya Un minuto Que viene a este tema Y las preguntas Nos están llegando Lamentablemente A este tiempo ¿Qué puedo hacer Con mi esposo? Ya no tiene deseo sexual Tiene 41 años Ya en los hombres El afrontar Esto de la pérdida Del deseo sexual Es mucho más complejo En las mujeres Primero por el tipo De cultura O sea El que una mujer Primero que puede disimular Mejor Porque no tener deseo Es no tener actividad sexual Es no tener elecciones Pero es como ¿Qué pasa? Una mujer es más Para otras cosas Que como para el placer Pero en un hombre Esta situación Es mucho más compleja El enfrentar Pero ahí si la pareja Tiene La mujer en este caso No tiene que tener Una actitud Primero de comprensión O sea No puede estar echándole En cara Porque eso Si es un problema orgánico Se va a organizar Con la parte psicológica Es una presión Que no ayuda a nadie Segundo Es que también La mujer genera También problemas Porque no se siente Atractiva Dice Generalmente Las mujeres Cuando no hay deseo En el hombre Dicen Ya no está enamorada De mí A lo mejor Tiene Tiene otra persona Eso también puede ser Ya no me ama Ya no soy la que tenía Ya no despierto El deseo Y también su autoestima Es baja Entonces digo En estos casos Estas parejas Deben enfrentar Pero no en situaciones De violencia De discordia Sino más bien decir Mira A lo mejor Estás pasando Por alguna situación O también Lo otro Es transparentar Que a lo mejor Hay una relación Paralela Que también puede ocurrir Porque a esa edad O bien también Puede haber problemas No sé De diabetes Hipertensión Y de medicación Que puede estar tomando O Pero es momento Que ella Lo enfrente O sea Decirle Que sucede Las razones Porque eso De dejar pasar Como digo Se va disminuyendo La frecuencia Y el deseo Se va disminuyendo La anterior pregunta Yo si quisiera Complementar Indicando Que las frecuencias Si tienen relación Directa Como yo señalaba Con el inicio De una nueva relación Pero también Directamente Con la edad Y es normal Una persona De 50 años No va a tener La misma frecuencia Siempre y cuando Tenga una pareja O en cuanto A la masturbación O al autoerotismo Que nos toca También referirnos Porque es parte De una actividad sexual Que lleva al placer Que es parte Del placer sexual No va a ser igual Que una persona De 20 años A pesar que la persona De 20 años No pueda tener pareja Pero tiene otras opciones De actividades sexuales Eugenia Ha concluido Nuestro tiempo Pero ese tema Es interesante Y sobre todo Hay que Buscar ayuda Siempre Porque puede haber Una causa orgánica O una causa psicológica Pero no hay que tomar Las relaciones sexuales Como un termómetro Si no tiene relaciones Conmigo Y es porque No me quiere No me ama Probablemente el tipo Tiene un cheque Protestado Que le van a embargar El carro al otro día Que deseo aparecer O este enfermo Con una diabetes Un problema De microcirculación Entonces hay que descartar Hay que sentarse Y dialogar Muchas gracias Eugenia Esperamos Ya estamos programando Justamente programas De educación sexual Con Eugenia Orbes Es la directora Del departamento De bienestar estudiantil Muchas gracias Este programa Se reprisa Luego el noticiero En la noche Cuarto para las 10 de la noche Muchas gracias Esperamos el día de mañana Anteriormente en HIT El despertar de la pasión Jueve fútbol Desde muy niño Siempre Pero Cuando tuve problemas De la universidad Un amigo se acercó Y me dijo Que vayamos a probar Un equipo profesional Yo tuve problemas Con el alcoholismo Y la drogadicción Cuando estuve En la universidad central Estudiaba medicina veterinaria Y logré salir Por el fútbol El mensaje Que yo les daría A los chicos Bueno Que en la vida Hay que esforzarse Y que hay que Las oportunidades Cogerlas Y que hay que